En este caso en particular creo que hay muy buena prueba, sobre todo la prueba documental que fue aportada, que son mensajes de textos que se intercambiaron entre las partes. Creo que eso es un elemento muy importante para el Ministerio Público, para las partes, para poderlo concatenar y analizar en conjunto con la declaración de la ley.